Las épocas donde todo el feed culpaba a Moyano de pactar con la ultraderecha, con la derecha que era afectuosa con la triple A. Las épocas donde Ebe de Bonafini decía lo mismo de Moyano. Las épocas donde toda la izquierda decía lo mismo de Moyano han terminado, amigos. Ahora viene la etapa de El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda.